Un espacio de acción para Iberoamérica sobre la base de la Agenda 2030. Venimos conversando, es tan importante en estos tiempos reflexionar sobre estas cosas, en este espacio, cuando están en crisis tantos otros espacios. Así que realmente desde la Agencia Uruguaya de Cooperación, desde Presidencia de la República, es un gusto y lo entendemos también como una necesidad crucial, crítica, en estos tiempos. Tenemos que reconocer particularmente la acción, la tarea, los aportes, las herramientas que la CEGIB ha venido proporcionando a la región, a Uruguay, a toda Iberoamérica, con acciones concretas, con espacios de formación, con metodologías, solo pensar en lo que es la cooperación susur y triangular, las publicaciones, los espacios de intercambio permanente. Es relevante, es muy importante. Ahora, la Agenda 2030, como bien ya se dijo, es un triunfo del multilateralismo y uno de los más ambiciosos esfuerzos que alguna vez se haya planteado la humanidad. Como ustedes saben, este es el fruto del acuerdo de todos los países del mundo. Y de una consulta, que muchas veces esto se nos olvida, para la negociación de los objetivos de desarrollo sostenible, las Naciones Unidas hicieron la consulta ciudadana más amplia que alguna vez hayan hecho en su historia. Esta Agenda reconoce que de alguna manera para el desarrollo sostenible todos estamos en un proceso de desarrollo, que no hay ningún país del mundo que cumpla al mismo tiempo con todos los objetivos que están en esa agenda. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un formidable programa político. Son un formidable programa político. Son la agenda más legítima, más sensata, pero al mismo tiempo más audaz del mundo actual. Poner fin a la pobreza y al hambre, garantizar la vida sana y una educación inclusiva, lograr la igualdad de género, garantizar la accesibilidad a los servicios de agua, saneamiento de energía, promover el crecimiento económico sostenido, en fin. No es cuestión de izquierda o derecha, es cuestión de sensatez. Porque al mundo le falta política y porque a nuestra región le falta integración, Buenos Aires tiene una enorme tarea para cumplir. Y yo creo que, yo confío que este evento sea expresión de esa posibilidad. Y que la CEGIP, estoy convencido en su conjunto, sea un testimonio de integración y desarrollo.